¿Ustedes se dijeron de ventajas y de ventajas de un varón adulto de 30 años? Sí, igual. Bien. No lo explique, no lo explique. Quiero saber nada más el... El título. Bien. Entonces, buscá para la acción. Amigas, ¿cómo andan? ¿Talgo tiempo? ¿Qué novedades hay? ¿Trabaja? ¿Cuántos años? Sí. ¿Qué novedades hay? ¿Qué novedades hay? ¿Qué me hacen de estas burlicas de 25 años? ¿Qué hay? Sí, y a todo eso. Es como una pareja, así, como esa edad, y una pareja no va. Un saliente. Sí, no es importante, pero yo qué sé. No sé. Y ahora también me parece que tengo preferencia para mi vida, no me va a llevar de 30 para la pedido. Sí, pero los mayores son un poco complicados. Puedo ponerle que... O sea, se pone terco, se pone chiquilloso. Yo creo que capaz que con alguno más jovencito me quiero. ¿Qué será? Y tú, porque con los años me parece que me he ido desde 40, 45. Yo estoy más especializado, todo. Sí, yo creo que ese señor me pasa nada más. Sí, no, no sé. No, 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 no. No, 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 no. Hacemos una pausa. ¡Opa! ¡Opa! ¿Qué está sintiendo este personaje con lo que están comentando acá aquellas? ¿Qué estamos haciendo en falsa escuadra, mi joven y mi viejo? Bien, sigue la escena. No lo entendí. No lo entendí. Eh, pa, perdón, pausa de nuevo, Gustavo, decílo de nuevo. Que siempre quedamos en falsa escuadra, mi joven y mi viejo. ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? ¡Los machos! ¡Bien machos! ¡Que quede claro! No esos tenitos ahí que no se salen bien. Hacemos una pausa, ahí va, una pausa ahí. Quiero ese personaje, eso que dijiste recién, solamente hacerlo con el rostro, no lo digas. Esas las esas, los machos, los machos, a ver, quedan como congelados en ese personaje. ¡Macho, bien macho! Congelado sin decirlo. ¿Qué? Paso de vuelta, igual. Ahí va, ahí va, ahí va, ahí mira el público, así. Sigue la escena, sigue la escena. Dice que ahora que una vez es el caso que se le complica cuando alguien va a elaborar en ese decreto y después estuviste 45 como que ya no también algún, la gente va a rotar. Las empresas producen, también se deducan a los niños más jóvenes. Es el día de hoy no lo va a entrar a los jóvenes. Porque le da trabajo a los jóvenes, porque lo hacen más moderados. Pausa ahí, pausa. Alguno, alguna que vaya, alguno de los personajes que se ubique, no lo va a actuar, simplemente van a ir a ese personaje y van a decir lo que está sintiendo ese personaje, lo que está pensando y demás. ¿De alguno de todos los personajes que hay? O si, no lo piensan demasiado. Bueno, te fijás atrás y empezás a decir lo que está pensando y sintiendo ese personaje. ¿Por qué están hablando de lo que les parece que está bueno de los hombres y está malo de los hombres en relación a la edad y la preparación? Bueno, gracias, José. Sigue la escena. La escena se va moviendo. ¿Ustedes? ¿Se va a ir buscando? Dime que está con... Una pausa ahí. Bien, necesito una voluntaria. ¿Alguien? ¿Te va? Sí.